Crouch, binds, set Adentro En Personal Fiver Telecable Edición Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo Personal Fiver Telecable Edición Con vos a donde quieras llegar Bueno Agustín, gracias por recibirnos Una casualidad encontrarte en Buenos Aires ¿Sos más un ciudadano del mundo que otra cosa? Sí, la verdad que este año Parece como que uno se va adaptando A los cambios de agenda Y lo que parecía un montón El año pasado, este año se hizo un poquito más de un montón Tuvo obviamente un año muy especial Porque estuvo Japón Y eso me llevó mucho tiempo Estar afuera, ocho semanas casi De la verdad que un evento muy duro Por lo menos para nosotros que estamos muy lejos A nivel de atención, de foco Y también de lo que fue La intensidad que tuvo Japón Entonces creo que el año fue También tuvo la particularidad Que Japón estuvo en el medio Y fue muy intenso ¿Cómo convivís con esto de los viajes? Más personalmente o familiarmente Me imagino no será tan fácil Es un desafío Creo que de nuevo Cuando estás en la vorágine Tenés que frenar un poco Y mirar a veces un poco De no pasarte Y eso creo que es lo que a uno Lo que a uno más le cuesta adaptarse A decir que no a veces A no olvidarte lo más importante Que es la familia Y que tus hijas están en el colegio Y otras en la universidad Y tu mujer en la universidad también Así que tengo todos estudiantes en casa Y me parece que está bueno Está bueno Como te decía antes de empezar Que esa intensidad Sepas que Tenga también algún momento de reflexión Sobre Primero también una autocrítica ¿Cómo lo estás haciendo? A nivel de De los viajes Si valen la pena O para qué están A mí viajar por viajar Créeme que no es mi estilo Y a veces A veces te preguntás En el medio del viaje Y decís Bueno ¿Qué más puedo hacer? Pues tengo que optimizar el tiempo Y un poco esa es mi filosofía De cómo optimizo lo máximo posible El tiempo que estoy afuera de casa Bien Y además los primeros viajes Arreglas a tus hijas A tu mujer con algún regalito Que se yo Al décimo viaje Ya dejas ir recioso Ya se acabaron La culpa En los free shops Se acabó hace un tiempo Y la verdad Que está bueno también Que justamente Tus hijas O tu familia Te reclamen O tu mujer Te reclamen Estar un poco más en casa Pero También a contracara Yo tengo la posibilidad De viajar con ellas Muchos de los viajes Fue una de las condiciones Que puse en World Rugby Muchos de los viajes Vienen conmigo Estuvieron en Japón todas Las tres Y viajo bastante De los viajes que hago en el año Muchos de los viajes Ellas me acompañan Cuando pueden con sus actividades Bien Te paso al tema del Rugby Año del Mundial Del Mundial fue muy bueno Quizás el asterisco del tifón Que bueno Era algo inmanejable Pero Redondeamos Un gran año Me parece De Rugby En el Rugby argentino Y en el Rugby internacional Sí Por supuesto Con un balance Y lo A ver Me puedo poner En una posición De hinchas Si querés Del Rugby argentino Cosas muy buenas Que han pasado Con el 920 El 7 La final en Christchurch Con los jaguares Luquitas Borges Con los juveniles Ha habido cosas Muy muy buenas Y otras Dentro de los Negativos Si querés La no clasificación En el Mundial O no haber visto A los Pumas En su mayor potencial O las chicas No teniendo Buenos torneos Este año Cuando lo ponés a mirar Y decís No bueno Qué fácil Mirarlo de esa forma Pero cuando vos Te podés a mirar Con un poquito más De amplitud El mapa Del rugby argentino Y dónde estamos Y cómo está parado A nivel mundial La verdad que Que se ha crecido Un montón Por supuesto Que no querés nunca Ni a que a las chicas Les vaya mal O que no hayan conseguido Su objetivo En el juego Digo, ¿no? Más de una clasificación O no A un juego Es en el juego Y El equipo Del seleccionado Argentino Mayores No haber logrado No un tiempo Porque si no empezás Un tiempo Contra Francia Yo creo que Nadie quedó Como hincha Contento Ni ellos Ni los Primero ellos Que son los protagonistas Después los entrenadores Que son los que llevan adelante Y después Los hinchas Todos Ninguno estuvo Satisfecho Y eso es una realidad Después La Unión Argentina de Rugby Deberá hacer su Su balance Y su análisis De ese año Y ver cómo se puede Mejorar Yo como sabés bien Lo más importante Que tiene Uno La responsabilidad Que uno tiene Lo mismo que yo Como dirigente internacional Ahora hablando Ahora con Vicepresidente World Rack Y sí Buenísimo El mundial en Japón Pero la verdad Que no hubo La verdad Que estamos En un nivel De condiciones Para los países Que es muy injusta Diez países Donde está Argentina Tienen una inversión Y una atención A sus calendarios Y a sus ingresos Muy por arriba Del resto Y bueno Eso se ve en el mundial Vos ves que El esfuerzo Que ha hecho Uruguay Épico Que ha hecho Uruguay Con un milagro Contra Fiji Que vino construido El milagro Pero es épico Es lo difícil Que es para Rusia Estados Unidos Canadá Ser competitivos Namibia Ni te cuento Que hasta Hace un año Dos años No se había sido Al mundial o no A veces el mundial El éxito económico A veces Un poco Distorsiona Estas Desigualdades Que hay en el mundo Y un poco Esto ya es Un momento Que ya Que ya No se sostiene Y tiene que haber cambios Entonces Una de mis Una de mis Preguntas De fin de año Y que vengo Ya Con el apoyo De Sansar Hace un tiempo Es Como yo soy Instrumento De ese cambio Una cosa Es haber tratado Durante los cuatro años Y empujado Para todos los costados Llega un momento Que eso no te alcanza Y bueno Mi decisión Que ahora Tengo que descansar Un poco Y la tomaré En En febrero O marzo Con tiempo Porque hay tiempo Hasta abril Es Si realmente Quiero tomar el desafío Y ser el chairman De World Rugby Y hoy Mi parte racional Me dice Que sí Que lo tengo que hacer Que me gustaría hacerlo Por una cuestión De esto que te digo De tratar De lograr Un balance Un poco más ordenado Y más justo Entre los ingresos Entre el rugby amateur Y el profesional Entre los clubes Y el sistema Me parece que hay que Y sobre todo Escuchando a los jugadores A mujeres Y a hombres Y tratar de que Estén En un deporte Que haya más Más seguro Y no te digo Algo política Lo pienso así Lo pensé así El día que fui dirigente Mi sueño no era Ser chairman De World Rugby Ni mucho menos Pero ya es una responsabilidad En ese momento Me tocó Liderar un cambio Muy grande En el rugby argentino Y lo hice Con muchísimo Con un desafío grande He tenido miles De problemas Y de peleas Pero sabía que iba ahí Sabía que Que me iba a encontrar Con eso Sabía que bajaba De ídolo A Como siempre hablamos Con Verón Viste Te bajás del pedestal Donde Fuiste un Un gran jugador De rugby A A pelearte Atacable Sos atacable Y está bien Y es parte Le pasa a Riquelme ahora A todos Es que eso Lo hemos hablado con Lo raro es que Algunos dirigentes No tienen el ejercicio De Digamos Ya vienen con otro ejercicio Vos venís con algo más Más leal Que es la cancha Y acá salgo mucho más desleal Que es la política Lo cual Y lo digo desleal Desde el lado De que es desleal De que parece como Que es otro mundo Y está mal La política Debería ser Igual que el juego Y más sobre todo Si es de deporte Tendría que ser claro Transparente y claro Y está buena la discusión Eso Nosotros hemos tenido En su momento Con Unión Argentina Una de discusiones Conceptuales Muy grandes Y bueno Eso es parte de Y también es parte Del aprendizaje Y parte de Cómo De cómo De cómo Seis Pero como te decía La decisión Como se sabe Yo tengo un mundo Empresarial Que es Que es intenso Tengo una Una empresa De medios Que se sabe Que la estuve La he tenido Hace ya Más de 15 años Tengo un proyecto De minería En Sudamérica Muy grande También Y tengo mucha gente Que depende de mí Entonces Tengo que ver Cómo ordeno Esa parte Más la familiar Imagínate Que seguir sumando Cosas Como hablamos Al principio El balance En el cielo familiar Hoy no me daría Positivo Y es lo que todavía No me deja lanzar Me dice ¿Por qué Agustín? Me preguntabas Agustín ¿Por qué ya no lo decís? No lo digo por especular Lo digo por una cuestión De que tengo que ser Bien cuidadoso No quiero arruinar Mi familia Ni vivir arriba De un avión Todo el día Y después En 10 años Decir qué hice No es mi intención Aparte Tomar el World Rugby Sería prácticamente Instalarte en Dublin Prácticamente sí Por eso hay algo Que tenés que Por más que hoy En lo que es mi vida Hoy mediática Prácticamente No tengo Ninguna influencia Ya hace unos años Dio un paso Al costado En el operativo Y más Medico Hoy estoy más En el World Rugby Y en el proyecto De minería Hace dos años Entonces Hay que ver Qué más sacás De un lado Para ocuparte Del otro Imaginémonos Que te postulás Como presidente De World Rugby Y ya vimos En algunos medios Salieron el tema De la votación Tendrías altas chances De que si te presentás Podés llegar a ganar Las elecciones Vos sabés que te metés En una pesada Porque tenés los países Centrales En especial Los del hemisferio norte Muy pesada Sabés que tocás Intereses muy delicados Que los afectan Directamente Principalmente A los países británicos Si Eso es Lo dijiste vos Pero es injusto Si yo te muestro Si nos ponemos Un rato a mirar El balance De ingreso Egreso Y Contra crecimiento Contra inversión De crecimiento Es injusto Que es un poco Vuelvo a lo mismo Es un poco Que lo que nos pasó En la UAR En el 2008 A ver Mi 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 forma De análisis Parte por esa macro De decir Que es lo más justo No podía ser Que esté el central Hegemónico En Buenos Aires Cuando había Había que hacer O sea Torneos Más Federales Donde había que hacer Que los jugadores De los seleccionados Tengan representatividad No importa Del lugar donde sean Que estén los mejores Y eso tenía que ver Con un Flujo de inversión Y no teníamos No podíamos lograr Un flujo Si no teníamos Una competencia profesional Y Nos teníamos Que preparar para eso Y algo que Cambía el paradigma Bueno Eso se hizo Porque Porque arrancaba De un Enunciado Que era injusto O sea Y pasa Pasa más por ese lado Lo mismo que acá No es justo Tenés dos formas De verlo injusto O Hacés algo Un proyecto Donde Donde sea justo Y ganen todos Que es Lo que yo creo Que es el rato argentino Consumir cosas Buenas y malas Tiene Miles de cosas Para corregir Miles de cosas Para hacer mejor Pero dentro de todo Hoy nadie discute Que están los mejores jugadores Jugando en el seleccionado No importa De que provincia sean Si son Si es Lesana De Santiago del Estero O si es Nico Sánchez De Tucumán O si es Boferi de Rosario O si es Tutte Moroni De Buenos Aires Nadie lo discute Antes si se discutía Ahora estamos con un problema De ver si los europeos O no los europeos Pero nadie discute El federalismo del país Y eso está buenísimo Eso es más justo Entonces La UAR Constantemente Tiene que hacer Esa parte Porque para eso está Y lo que sí Lo que es El cambio más grande Es bueno Necesitas de socios estratégicos Para hacerlo Porque hoy El rugby Es profesional Por más que a mí Me haya gustado o no De 1995 El rugby Se hizo profesional Y uno tiene que adaptarse A los cambios Si no Te pasa por arriba Y terminás Con un deporte Dependiendo del estado Donde quedás Completamente Al mar Lo hemos visto Lo podés ver Te puedo mostrar Miles de federaciones Del país Que están Sin un centavo Los atletas Que no tienen No tienen competencia Y pidiéndole a LENAR Por favor Que los ayude Y eso no está bueno Porque dependés De un asistencialismo Que no está bueno Para el alto rendimiento Y la alta competencia Bien Toco dos temas puntuales Que son tus banderas Por decirlo de alguna forma Que son Para la vista De nosotros los argentinos Son temas Que son muy justos Que quizás Lo que no logramos entender Es por qué Los países británicos Están tan en contra Uno es el del calendario Con ascenso y descenso Para terminar Con este 6 naciones B Que nunca sabemos nada Porque es un nivel Medio-medio-bajo Y el otro Es el de La libre nacionalización De jugadores Que después terminás Viendo a Fiji O Samoa O Tonga Que entran a la cancha Siempre con jugadores De nivel medio Y ves a Inglaterra Que no necesita Pero tiene dos jugadores Y Irlanda Pero capaz que no Capaz que el suplente El que le saca el lugar Es un poquitito menos Y le sacó un jugador Y le sacaron Cinco jugadores Que podrían hacer De Fiji Tom No Samoa Un equipo Bueno Tocaste dos temas Y volviendo Que no te termine De contar la anterior Pero que tiene que ver Con lo que volvés A marcar Es así Es como dijiste vos Marcaste dos temas Muy importantes Y tiene que ver Con lo justo Vuelvo a lo mismo Y tienen que Los países británicos Tienen que aceptar Y juntos Hacer el gran cambio Lo que pasa Que les cuesta un montón Ellos quieren proteger De la máxima forma Su status quo Y le tienen mucho miedo Al crecimiento Ahora Usan todos los medios Para no Digamos Para ser competitivos Y tratar de facturar más Y si eso Comprende Tener que sacrificar Jugadores de su sistema Para importar jugadores Lo van a hacer Y eso es donde yo No lo veo bien No lo veo bien Porque No estoy en contra De Volviendo Porque siempre Te empiezan a jugar La chicana Con la inmigración Que somos todos Inmigrantes Y eso Son dos cosas Totalmente distintas Una persona Que viene a vivir Y que Viene a vivir Por eso son casos Que son Está 10 años 15 años Viviendo Yo no tengo Un termómetro De nacionalismo Quien es más nacional Que el otro Ahora Si yo Te voy a buscar A Fiji Si Te traigo a Francia Y en 3 años Te hago jugar Contra Fiji Y vos decís Que te sentís Más francés Que nunca Por ahí lo sos No te voy a criticar Esa parte Pero el sistema No te tiene que atorgar No vale eso Porque si no Primero que dejas A un jugador francés Que estuvo toda su vida Soñando para eso Lo dejas afuera El seleccionado Segundo La representatividad Los países Que van a ser representados Porque en 10 años Tenés al 7 de Francia Son todo villano Porque vale O todo en Japón También te gana Entonces Como hablamos Con varios jugadores argentinos Que me apoyamos En definitiva El jugador argentino Que Argentina Respeta su nacionalidad Respeta su idiosincrasia Y pone Todos jugadores argentinos Va a jugar un 7 Y se encuentra Con un Fiji 7 Y después con un Francia Fiji 7 Y después con un Inglaterra Fiji 7 Porque son los mejores Claro Y decís Vuelvo a lo mismo No es justo No está bien Entonces Los calendarios Que no dejen que crezcan Las islas No dejen que crezca Estados Unidos No dejen que crezca Uruguay Georgia Rumania Al final y al cabo Hace que los únicos Que tengan el poder De ir a sacar jugadores De esos lugares Son las islas Y los únicos Que puedan crecer Todo el tiempo Mantener el status quo Son las islas Y te lo dice Argentina Que está Te lo digo yo Argentina Que luché justamente Para estar dentro De esos 10 De esos 10 países Y fue una gran pelea Que tuvimos Y hoy estamos Pero yo no puedo ahora decir Che listo Yo estoy en los 10 Me olvido de los otros 10 Que para jugar el mundial O los otros 14 Que nos gustaría que compitan Y lo mismo con las mujeres Si seguimos con esta tendencia Las chicas de Argentina En el momento Que tengan 15 O quieran desarrollarse Más en 7 No van a poder Porque van a tener El mismo Y cada vez Más grande la brecha Porque nosotros Creo que nos encadenamos Al último babón del tren Si nosotros no lo hacíamos En el 2007 Íbamos a estar en el modelo Fiji Donde íbamos a exportar jugadores Todo el tiempo Depender de los clubes Franceses e ingleses Que los pongan Y que los hagan jugar Y que los cansen o no Y dejárnoslo jugar Cuando se nos ocurra 6 veces por año Si no te lo nacionalizan Si no lo nacionalizan Que eso lo hizo Italia En su momento Italia tomó O sea Hizo eso con Argentina Y hemos tenido Grandes jugadores Diego Domínguez Sergio Parise Muchos jugadores Que se han ido No lo digo Que lo hizo Italia Son casos más particulares Pero en definitiva Eran grandes jugadores Que podían haber jugado Para Argentina Y que tenían Doble nacionalidad No fue el caso de Italia Que los fue a buscar Ni mucho menos Pero te digo que Argentina en un momento No tuvo sus mejores jugadores Que creó el rugby De base de Argentina Porque Diego Sergio Castro Giovanni Jugaron Todas sus juveniles En Argentina Y tomaron la decisión De ir a Italia Y está bien Lo que yo digo es Argentina Fiji Rumania Georgia Canadá Estados Unidos Samoa Atonga Se merece Tener los mejores jugadores Jugando para Sus seleccionados Y no Que se tengan que ir Que esta es La realidad De las distintas economías Que se tengan que ir Por una mejora económica Que está perfecto Somos profesionales Está perfecto Pero que no Que no sacrifiquen Jugar para su país Que eso es el gran dilema Porque hoy en Fiji No les pagan nada Porque no tienen los ingresos Y en Inglaterra Ganan una fortuna Si juegan para Inglaterra Entonces La decisión De la nacionalidad Que para nosotros Es súper emocional Por ahí Deja de ser tan emocional Vos sos Vicepresidente De Bill Bumont Y tienen Una buena relación O al menos Eso nos parece Él es inglés Y me imagino Será por la edad Será conservador Como gran parte Del rugby inglés Me imagino Que hablan estas cosas Que Él defiende La postura Del rugby británico La de No toquemos nada Casi estamos bárbaros Bueno Sí Es interesante Es un momento Cuando Cuando a mí me llama Bill Para que lo acompañe Yo hablo con Bernard Lapasset Que era mi referente político Francés Y Bernard me dice Agustín Siempre en contra Ellos estaban divididos Los británicos Y los latinos Y me dice Bernard Y me dice Bernard Agustín Y yo le dije Bernard me llamó Bill Me dice No Vení conmigo Y Y vamos a elecciones De nuevo Y ya habían venido Una elección Que fue súper Negativa Para todos Y yo De una forma No sé Por ahí Inocente Y mirá que No soy inocente Pero en ese momento No sé si puse No entendía tanto De política Era mi primera incursión En una política Más Más mundial ¿No? Bernard Yo le dije Bernard mirá No te conviene conmigo Buscalo a Michael Hawker Yo no voy con Bill Pero buscalo a Michael Hawker Y si Michael Hawker Quiere Tenés Latinos con sajones Vos con Michael Hawker Que era el presidente De la Unión de Australia Y ahí sí se puede construir Una unidad Y ir para adelante Yo creo que Latino y latino Es como que vamos a seguir Todo el tiempo Dividiendo Una famosa grieta No hagamos grieta Y cuando fue a Michael Hawker Michael dijo No mirá Nosotros queremos ir con Bill Entonces Bernard me dijo No anda con Bill Y trata vos De cerrar la grieta Vos tenés empuje Vos tenés ganas Yo estoy un poco cansado Y yo estoy a apoyar Me dijo Bernard Yo fui con Bill Y fui muy claro De las pautas Del cambio Que había que hacer Una fue la nacionalidad Que la cambiamos La otra fue Escuchar mucho más A los jugadores La tercera Un calendario más justo Y los primeros años Veníamos fenómeno Veníamos haciendo Hasta que ya los cambios Ya empezaron a ser una amenaza Y nuestra relación cambió Pero no cambió Yo no cambié Él tuvo que Digamos Él tuvo que proteger O está protegiendo Lo que es lógico El status quo Y yo empujo Para que las cosas Sean más justas Entonces Yo le dije a él En el mundial Bill Nuestros caminos Yo no sé Si yo no creo que siga Si sigo Es para ser chairman Si no me voy a casa Yo así Donde en un momento Donde ya No puedo lograr Que los cambios Sigan Su momento Y sus formas lógicas De crecimiento Del rugby Yo no puedo decirle Uruguay No le puedo decir A Brasil No le puedo decir Estados Unidos Y Canadá Que estamos invirtiendo Hace 5 años Y todos En rugby argentino Ayudando Sudáfrica ayudándonos A nosotros Y después decirles No bueno No hay competencias Siguen siendo la competencia Para 10 países solo No me da la cara No me da la cara Y no No me siento cómodo No estoy ahí Para comer sándwiches Y viajar en business Al mundo No me interesa No necesito esa parte Y se la dije a Bilbil Tenemos distintas miradas Del mundo Ya hoy A 4 años Que estuvimos juntos Ya son muy obvias Las miradas Yo el año pasado Patié el tablero Con este campeonato De 12 y 12 Donde era lo más justo posible Y vos te retraíste Porque Porque para muchos Del 6 naciones Esto era una amenaza En vez de verlo Como una oportunidad Y ahí Y ahí Nos empezamos a separar Ideológicamente digo Con mucho respeto Por supuesto Bien ¿Crees que Francia Sigue de tu lado? No Francia creo que no Francia piensa como yo Pero Pragmáticamente Me imagino Que va a tener que Jugar un bloque Con el 6 naciones Hoy está muy dividido De nuevo Lo que dijiste vos La grieta Que siempre estuvo Se volvió a marcar Y no hay que tenerle A ver Yo siempre digo lo mismo Y no hay que tenerle miedo A pensar distinto Para mí hay un error conceptual Que aparte Queremos decir No pensamos distinto Y está mal Entonces Pero nos matamos Y después decimos No los valores No Es un tema de respeto Yo no pienso igual A muchas personas Cuando Y muchos no pensaron Como yo No piensan Como yo En muchas formas Y yo no El problema es cuando Hay una falta de respeto Ya empiezan a Los mantos de sospecha Mezclan O tratan de esconder Cosas que yo nunca escondí Y ni lo hago En ningún lado Entonces El respeto Lo importante es el respeto Ahora Para mí La grieta ideológica Existe Y está perfecto Que exista Si no Sería Está bueno Que pensemos distinto Y eso De eso se trata Justamente La democracia O pensar distinto Democráticamente En World Rugby Lo que a mí no me gusta Es que se hagan Las reuniones Las reuniones Las reuniones Yo me cansé de eso Las cosas tienen que ser Hagámosla Y digámosla Las cosas Estados Unidos No sabía Yo soy Mambrero del board Estados Unidos No sabía Que Argentina Y otros nueve países Tienen Seis veces Cinco veces Más ingresos Que los países Emergentes Para jugar un mundial Y todos Jugamos un mundial Hay que modificarlo Eso Y yo lo quiero modificar No te digo Que se va a chicar Sino que sea más justo No sé si Estados Unidos Va a cambiar mucho Si se le da El mismo dinero Que Argentina O Inglaterra Pero no sabés Pero hay que Por lo menos Hay que desafiarlo Créeme que esto Genera Tanto también En la gente Que me apoya Como lo de Lo de Sansara Hay tres naciones Que me están Apoyando a muerte Y que son También beneficiados Que también me dicen Pará Agustín ¿Cuáles son los cambios? Que me sacás un palo No Bueno Pero ahí está Ahí está la pelea Por ahí no saque Ningún voto O saque los votos De los que necesiten Uruguay Rumania Georgia Fiji Samoa Estados Unidos Canadá Por ahí saque eso Me voy contento a casa ¿Se entiende? Que es lo mismo Que me pasó en la UR En su momento Cuando luché Los plagares Y cuando luchamos Por un sistema más justo Que estuvo Un enfrentamiento grande Con 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 el status quo Acá en Buenos Aires No tengo problema En discutir Y si hay una Como en su momento Con algunos referentes De los clubes de Buenos Aires Que discutían Si tienen una propuesta Mejor hablan Hicémosla Pero de ese lado Yo de esa parte No la voy a cambiar Y de nuevo Me voy a mi casa Si el 12 de mayo Pierdo Si me posturo Y pierdo Me voy a mi casa Y si no me posturo También me voy a mi casa Porque Lo que hablé del tiempo El tiempo Es lo más lindo Que tenemos Y lo que no vuelve ¿Sí? Y las cosas Que perdemos En ese momento O ganamos Pasan Entonces a mí Lo que más quiero Es hacer las cosas Que me parecen Que estén bien Para mí Lo que yo siento Lo que yo considero Que está bien Y tiene que ver Mucho con mi familia Entonces Primero es Me merezco un tiempo De descanso Para tomar la decisión Y después Y después Ir para adelante Bien Cortito Antes de pasar A temas más Rugbísticos de juego Hablaste de Llegar en estos momentos En que se empiezan Mantos de sospecha Estás en el barro Creo que te sentís cómodo También un poco En el barro Pero si te metes en esta Te metes en el lodo En el pantano ¿Qué flanco pensás Que te pueden llegar A atacar Si te metes en esta? A ver Te digo yo Lo que da vuelta Que este negocio De minería El inversionista Es un señor australiano Que tiene un rugby paralelo Por decirlo de alguna forma Rapid Rugby Leí notas afuera Quizás acá no llegó tanto Porque no es conocido El Rapid Rugby Es un negocio televisivo Que tampoco es secreto Si sos dueño De una empresa Que maneja el rugby En ESPN Que maneja contratos O sea vos siendo Vicepresidente de World Rugby También presidente De esta empresa Que maneja los derechos Digamos Ahora lo pico No pero es claro A ver Desde el día uno Y siempre lo expliqué Fui empresario Antes de dirigente Y siempre lo puse Por eso no fui presidente De la UAR Porque siempre hubo Un conflicto de interés Siempre O sea La parte de productora Para empezar La más fácil Es muy simple Hay una cantidad De empleados Yo produzco Para todos los deportes De Latinoamérica Hago ficción Son más de 400 empleados Nada que esconder No tengo nada El rugby es parte No tramito derechos No estoy en la parte De derechos Y cada vez Que hay una decisión Comercial De derechos Yo me abstengo O sea En World Rugby No, no Digamos No tengo Y aunque no Tenga nada que ver Porque yo Es IMG Una empresa Que vende Separado los derechos O sea En su momento Si lo hice Estoy hablando Antes de ser dirigente Si por supuesto Hablaba con IMG Con World Rugby Pero eso fue En su momento Después cuando pasó Puse las cosas en claro Y dije Conflicto de interés Yo esto es lo que hago Bien clarito Lo mismo que en World Rugby Conflicto de interés Como muchos de los empresarios Que hay en World Rugby De claras Como en todos los deportes Soy del mundo No es que yo Viví solo ser dirigente Eso es para mí Justamente Es algo que Después O sea Que es mejor Ser dirigente Sin decir nada O ser dirigente Siendo claro Y bien transparente Con las cosas Yo elijo ser transparente Porque es lo que soy Acá está Nadie me obliga A ser dirigente Nadie me obliga A no ser empresario Acá está Y lo digo bien Una de las Una de las De los conflictos de interés Que no hay Pero que igual lo declaré Es el tema de Andrew Forrest Andrew tiene Como decís Ya no más él Pero él Él pone los fondos Para una liga Que está aprobada Por Por World Rugby Y por Por Australia Donde en verdad La pide a Australia Donde Cuando la pide a World Rugby Yo me abstengo Porque no puedo Pero por un tema De amistad Y de cercanía No porque La minería con el rugby No tiene nada que ver Entonces Pero por un tema ético Yo me abstengo Y no tiene ningún Punto de Yo no hablo de Yo no sé Ni lo que Ni lo que pasa Con el equipo de Andrew Lo conozco Por la Igual que lo conoces vos No tengo ni idea Quien lo entrena No sé si El nuevo CEO Lo que van a hacer No sé cuál es el calendario De lo que viene Y si me preguntas Lo contestaría a Andrew Como World Rugby Le diría a Andrew Como me puede preguntar Mañana El que organice El circuito De Fin del Mundo Cali y Río Que organizan El circuito De Ushuaia Y yo sea amigo Y me cuente Pero no Porque sea amigo O tenga una empresa Con él Si fuera Dirigente de la UAR Para mí Es muy claro Y nunca me puse colorado Nunca Dejé de contestar Y creo que es obvio Y creo que es obvio también No No le tengo ningún tipo de Y no me meto Y no me involucro Ni en Decirlo parece como Todo el mundo cree lo contrario Que las editoriales O que yo hablo con los periodistas Por suerte Ya se hubiese sabido De alguien que se haya ido enojado Y que decirme Agustín me llamaba por teléfono Para No lo tuve nunca Para mí Es un negocio Soy proveedor De Disney Soy un socio estratégico De Disney Y luego Con todo orgullo Y la verdad Que le doy trabajo A muchísima gente No tengo nada que esconder Muy bien Bueno Página de rugby Vamos a hacer un breve repaso Rapidito Por tu carrera ¿Te acuerdas Cuando empezaste a jugar al rugby? No me acuerdo Pero me dicen Que empecé a los 4 años Era muy chico Para acordarme Me acuerdo si De la cancha 1 Siendo muy chiquito Jugando ahí Que arrancamos En la sede De Rockies España No en Escobar Después a los años Fuimos a Escobar Ya de más chicos Nos tomamos El ómnibus A las 8 y media En la placita Y nos íbamos en un En un En un viaje largo En una cruzada Como le decíamos Hasta Escobar Que era Era Que ahora es lindo El camino En ese momento Ahora Ahora Es increíble O uno de chico Veía todo largo Y lento Y en el fin del mundo Y ahora No sé Llegas en Decía Cada vez que paso Por Tamayquén Porque casi era ahí Decís Hasta acá Y ahora que Viste que vos Le seguís dando Para Vas a A Cardales O vas a Pilar Decís Nada Es una pavada Bueno Creo que Las distancias Se han acortado Son las mismas En kilómetros Los autos Son más o menos Los mismos Lo cual Vas a la misma velocidad Pero bueno Parece que estoy Mucho más cerca Y empecé ahí Empecé con Los mismos amigos Que tengo hoy Y creo que Hicimos un lindo grupo Y nos divertimos mucho Juego jugando al rugby Tuve la suerte Que el casi Me dio Prácticamente Una educación Una contención Y una contención Y sobre todo Disfrutar a mis hermanos A mis hermanos Y a mi papá Lo cual Eso era un valor agregado Y Sigo hoy Ayer nos juntamos Con Casi 30 entrenadores En mi casa Para Para Decir Para Decirnos Feliz año Feliz navidad Y también Para seguir armando El proyecto del CAS Y ayudar Y colaborar Y está buenísimo Creo que Sigue siendo parte De nuestro ADN Sigue siendo parte De eso Como decías A los 4 años Cuando empecé Tuve un impasse Que me fui a jugar 12 años afuera Donde me profesionalicé Donde 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 económicamente Crecí Donde tomé la decisión De ser profesional A pesar de que mi padre Me dijo que no Donde aprendí Que el rugby En una parte Era un negocio Donde ¿Por qué te dijo que no? Porque era amateurismo Era un tipo Super amateur Era conservador Amateur A fondo Era el típico Jugador de intermedia Primera Talentoso Que se vivía por el club Un dirigente del club Revisor de cuentas Después Vocal titular Y para él Era su orgullo Y él no concibía El rugby Como un medio de vida Como una forma de vida No como un medio de vida Y le costó mucho Aceptar que su hijo Lo tenía como un medio de vida ¿Y cómo fue el momento Que le dijiste Me voy, me voy, me voy? No, el primero No me dejaba Me cortaba el teléfono Cuando llamaban de afuera Desde el 95 Que fue sin parar Durante meses Si me acuerdo Que era un hostigamiento En mi casa Llamaban al teléfono Que buscabas Y él cortaba Cada vez que hablaban En inglés No dejaba que nadie atienda Estaba muy obsesionado Con el tema Y yo En ese momento Tenía 19 años Nadie entendía Lo que era ser profesional Jugábamos gratis Y de golpe un día Dijeron Te pagan Tampoco había argentinos Había un par No, pero el mundo No sabía El rugby profesional De hecho Y bueno Y el día Que yo me rompo Me lastimo Me voy medio Escondido a Londres A ver al club Y el club Me hace una oferta El ritmo Me hace una oferta Increíble Y yo le digo Mirá No hablé con mi papá Me había ido Me había escapado No he escapado Me había ido Sí, de vacaciones Sí, no Fui a ver a los Pumas La excusa fue a ver a los Pumas Tenía 20 años 21 Y ahí Y ahí volví No sabés Cómo le digo a mi viejo De esto Y ahí papá Solo Sin que yo le tenga que decir nada Por esa relación que teníamos De ahí solo Me dijo Bueno, yo te voy a apoyar No estoy de acuerdo Pero te voy a apoyar Y Y te voy a apoyar Y le costó un montón Y hasta que pasaron Como te diría Más las discusiones En el casi Donde Imagínate Era un hereje Que se había ido Cuando ya había habido Otros jugadores Que George Allen Se había ido a jugar afuera Perica Courreges Poppe Erasco Martin Sí Pero se habían En grandes Pumas Se habían Después se fue Pero Erasco se fue Conmigo Erasco Martin Pero En ese momento Como que no era profesional Es como que Bueno, sí se fueron Pero es una experiencia Se blanqueaba Para todo parecía Que nada Algunos que se habían ido A Italia Los habían crucificado A Turnes A Milano Los habían crucificado Profesionales Suspendidos Bla, bla, bla Y nosotros fuimos La primera generación De rugby profesional Blanco y negro Y aceptado Porque ya habían Sacado la veda De los pumas Y estaba bien Y estaba bien Y ya era oficial Estaba reglamentado Que valía El rugby profesional Entonces Para mi papá Digerir eso Le costó Hasta que vio Que No le hacía mal A nadie Que era una decisión De vida De que Ya estaba Que lo seguías queriendo Que casi Lo seguía queriendo Que era lo mismo Que no había cambiado Que nadie me había puesto Ninguna Ninguna En lavado de cerebro Y bueno Es parte de la cultura Y fue Fue para papá Muy lindo También ver que Su hijo Estaba haciendo Había tomado una decisión Y que lo apoyaba Tu gran primer entrenador Fue de tu hermano Quique Me dijeron que fue El que te enseñó Prácticamente todo Si Creo que Hubo dos Como dos Dos hilos Muy grandes De mi enseñanza De jugador Y de persona Una Obviamente De mi familia Donde Enrique Y mi papá Mi papá fue entrenador En la cancha Mío El otro día Me mandó una foto En la décima Todos los chicos Nos mandaron Recordándolo A él y a Mariano Aguilar Que eran El papá del Bolo Que también Que son personas Que han estado Muy cerca a nuestro Muchos padres En ese momento Ahora Es lo más lindo Que tiene el rugby infantil Los papás están Entrando Y tenés grandes recuerdos De ellos Y En ese momento Enrique era como La persona que yo quería Imitarme Hermano más grande Muy talentoso Mucho más talentoso Que yo Muy disciplinado Muy ordenado Yo era Bastante lo opuesto Bastante picante También me dijera La cancha Sí Más de grande Se puso más picante Es como que De viejo Como de más grande Se puso más ácido Como era mi papá Yo no Yo es como que Es como que Lo volqué más A la intensidad Del juego Más que Más que A los psicológicos Después le metí Una parte psicológica Pero ya en el rugby Más profesional Con los referís Con la estrategia Del contrario Ya en un juego Más psicológico Ahí fue un más cambio Pero Enrique me dio Muchísima plataforma Y mis entrenadores Obviamente Del casi También Bien Quique nos mandó Un mensaje Y contando una historia Que creo fue una gran enseñanza Para vos Te cuento la siguiente anécdota Que se me viene a la cabeza Éramos muy unidos de chicos Estábamos todo el día juntos La pasábamos el día juntos Todo el día en bicicleta Íbamos al colegio juntos Caminando Hacíamos de todo Y siempre jugábamos juntos En cualquier cosa Uno de los juegos que teníamos Era una mesa de ping pong En el garage De mi casa De mis viejos En el sótano Subsuelo Tenía tres pisos la casa Y jugábamos mucho al ping pong Entonces Arrancaban los partidos Y yo me ponía 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 Y cuando estaba por hacer el out Me tiraba la paleta arriba de la mesa Y me decía Listo Nos juego más O arranquemos de nuevo Bueno dale Volvíamos a arrancar 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 Y me tiraba la raqueta La paleta arriba de la mesa de nuevo Y yo le decía Dale Una más Pero la última Entonces cuando volvía a arrancar El partido 1-0 2-0 3-0 4-0 Y yo ya veía que Me iba a tirar la paleta Entonces Me tiraba la paleta arriba de la mesa Y él ya me conocía Que me sacaba Me tiraba la paleta arriba de la mesa Y cuando la paleta estaba en el aire Él ya estaba corriendo Escapándose Y yo atrás de él Este Y se subía a los tres pisos Por las escaleras A máxima velocidad Tratando que yo no lo agarre Este Yo creo que la habilidad En la cancha No me caben dudas Que la sacó de ahí Así que bueno Anécdotas de hermanos Estar todo el día juntos Y compartir toda una vida juntos Así que nada Un abrazo a los dos Y ya te quiero Quique Pichot Bueno sí Subir tres pisos en velocidad Las piernas Te entrenas Sí Hermano más grande Hermano más grande Mucho más talentoso Él mantenía Esa presión constante El 6-0 de llevar al out Yo matándome Porque no sé Imagínate Pero al último momento No dejando O sea Volver a pedir el desafío Porque no aceptaba perder Eso Habla mucho De lo que fue Una cultura De exigencia mental Deportiva Grande Así yo Cada cosa que yo hacía Yo quería ser mejor que Enrique Y en mi vida Yo no aceptaba O parte de lo lúdico Para mí era Yo tratar de ser mejor Es algo que me lo llevo siempre No Y entrar en lo que yo Muchas años después Con el Tano Lofreda Yo le explicaba Le decía Le trataba de explicar Esta intensidad Le decía Tenemos que estar en el hábito De ganar Tenemos que saber ganar Tenemos que No podemos aceptar la derrota La famosa derrota digna Yo era como A mí La derrota era un puñal Yo veía Y fue lo que más me costó Cómo otros aceptaban la derrota Yo no la acepté nunca Así sea contra un equipo perdible Como los mejores No, no, no Eso me parece Lo más berreta del mundo Para un jugador De alto rendimiento Que tiene la responsabilidad De representar un país O estar entre los mejores De tu club No podés aceptar la derrota No, no, no Esto se tiene que entender bien No El fuego sagrado Justamente para lograr Cosas increíbles Es no aceptar la derrota O sea No aceptar ser derrotado Y eso no quiere decir Ser mal perdedor Son dos cosas distintas Es Entender que esa responsabilidad Que tenés De estar en ese momento Y ese lugar El tiempo Ese tiempo mágico Que se va Y yo no puedo jugar más Para los Pumas Ni para el Kassi Ni para nadie Que ese momento que lo tuve Tuve que hacer lo mejor posible Para Si es una competencia Para ganar Y no importa Si fue un fracaso O no Ganar o perder No El fracaso va por otro lado Pero sí Es Justamente Es Que en un deporte En el deporte Que es competitivo Y es representativo Vos no podés Hacer menos No podés No tenés el derecho Tenés que buscar la excelencia Hacer más Y eso depende de vos ¿Cuál fue el mejor momento De tu carrera? En el que dijiste Esta temporada Este año No En el 2007 Claramente En el 2007 Campeón de Francia Siendo capitán Campeón de Campeón digo O tercer puesto Bueno sí Casi como un campeón Es que es increíble Sabes que Yo soy cero Es verdad que íbamos Para campeón en el mundo Pero Fue increíble Como capitán Entendiendo Todo lo que pasaba Todo lo que había pasado Sin excusas Lo que tenía delimitado Ese equipo En la preparación Y lo que logró Mismo el equipo De Estad francés Que remontamos Una final Dos meses Antes De la nada Que se ganó Con algo Con otra cosa Que es lo que te digo Es no aceptar perder Estar en el minuto 60 Yo digo No puedo aceptar perder No puedo No puedo Algo tiene que salir en mí Que está fuera de los libros Para que este partido Se gane Bien Acá en estos micrófonos Nacho Fernández López Dijo que si el partido Con Sudáfrica Lo juegan de nuevo Lo ganan Porque dice Que entraron a jugarlo mal Que entraron a quizás A no hacer Para mí Es mucho más complejo El análisis Yo creo que nos faltó Experiencia de jugar Esos partidos Salimos a Es verdad Es fácil Pero no estábamos Salimos a jugar Porque creímos Que no estábamos No nos la creímos Que estábamos No nos creímos Que podíamos ganar Había pocos Que creíamos Que podíamos ganar Y eso Eso me decís ¿Qué es lo que te queda Como algo de decir Te quedó Y Haber jugado más Haber tenido el Rugby Championship En ese momento Si nosotros teníamos el Rugby Championship Ese partido lo ganamos Si hubiésemos jugado contra Sudáfrica En instancias decisivas En un Rugby Championship Dos veces más Ese partido lo ganamos Ahora lo vemos fácil Y capaz que los más chicos No lo saben Con Sudáfrica Vos habrás jugado Muy pocos partidos Con los Soul Black Muy pocos partidos Y menos en un gran semifinal Eso Te digo Que por eso te digo Cuando uno Fue parte del proyecto De Rugby Championship Tenía que ver Con Justamente Los pasos que hay que tener Para ser campeón del mundo En algún momento Tenés que tener esa competencia Tenés que jugar contra el Soul Black Todo el tiempo Para cuando te encontrás En la cancha Como nos pasó a nosotros Con Francia No te iluminan Como fue en Gales en 99 Australia en el 2003 Que parecíamos libre Nos prendieron las luces No sabíamos para dónde Y en momentos del partido Contra Gales y contra Australia Juego mucho mejor que ellos En 99 en el 2003 Mucho mejor En 99 sin estructura Sin nada Perdimos con un try Que pisan Jarvis Al costado Que es anecdótico Pero Estábamos años luz de Gales Con un pateador Que metía todo Sí Anecdótico Pero Cómo estaba Argentina Jugando igual a Gales En 99 Cuando nos habían echado Los entrenadores Habíamos jugado dos partidos Era demencial Bien Mundial 95 ¿Qué recuerdos tenés? Fuiste Era jovencito Entraste por la ventana No jugaste en ningún partido Y vos no venías De experiencia de Pumitas No habías No había jugado Los Pumitas No había jugado Los Pumitas Había jugado Cuando cambió Los entrenadores Porque había Toda esta parte De que Había mucho Era difícil llegar Si no jugabas En la A En el año 19 Era como que Estaba muy establecido Un parámetro Que era parte de la época Ni injusto Ni justo Era así Después me tocó Jugar el sudamericano Poco Después fui De golpe Salté De los Pumitas Al mundial Una cosa rara O sea De los Pumitas De suplente De los Pumitas O no estar en los Pumitas En el campeonato del mundo Al mundial En un año y medio La primera Del club Y el mundial Un aprendizaje increíble De cosas buenas y malas En su momento Me parecían todas malas Porque no jugaba Y yo quería jugar Pero después Con el tiempo Creo que fue parte De mi aprendizaje A lograr Un muy buen mundial En el 99 Un mundial Bastante flojo En el 2003 Y un increíble Mundial 2007 O sea Todo tuvo su Sus cosas buenas Su aprendizaje Que me dejó Muchas cosas De liderazgo Sobre todo Como un grupo Se maneja Como Los que no juegan En ese momento No juegan Un partido Como los que no juegan Son tan importantes Para un grupo Dejarlos de lado Como Los tratos Buscar El trato De los entrenadores Que sea más Más parejo Bueno Todas esas cosas Creo que eso fue Más de aprendizaje De liderazgo El 99 Fue mucho más De adversidad De no estar con entrenadores De tener que agarrar El grupo Y hacerte líder De golpe Cuando Había vivido El 99 El 95 Y hacerme líder De toda una generación En el 2003 Aprender como jugador Las cosas que hice mal O sea Egocentrismo Medios Publicidades Fama Ideas capitán Y de golpe Fui capitán Entonces pasé de ser Un poco Una mezcla De El jugador Famoso Que todos buscaban De golpe Tenía que Ser yo el líder Absoluto Del equipo Con un grupo Que no estaba unido Y yo seguía Por ahí Manejándome más Como La figura Y no el jugador Y el líder Y eso Fue una crítica Hacia mí Yo me equivoqué O sea No fui un buen capitán Fue un fracaso Y parte del fracaso Lo asumo yo Lo hablábamos igual Con el Tano Lofreda Y con Diego Alvane Se hablábamos Que fácil es pasar De fracaso A éxito Porque decimos El mundial Del 99 Con Irlanda Esos últimos minutos Era prácticamente Era más natural Que termine en try A que no Y te volvías Y el partido Con Irlanda En 2003 Se pierde por Un punto Y el 99 Fue mega exitoso Y el 2003 Fue un fracaso Y estamos hablando Sí Pero Y lo mismo Que te pasa Con el primer tiempo De Francia En el mundial De Japón O la de Lucas Amorzino En la pizada Cuando ese mundial Era para irse a su casa Porque no habían jugado bien Y ese partido Contra Escocia Fue bastante malo Y Lucas Saca a un conejo De la galeta Y Felipe termina Con su calidad Si no A casa Y capaz Nos dejamos sin chacalla Nos dejamos sin nada Fue un milagro Pero habla mucho más De lo que pasa Eso es Lo que Desgraciadamente O afortunadamente Es el deporte Lo que descubre O O muestra Es cosas que pasan Buenas y malas Adentro de un plantel Expone O sea De golpe perdés Y están todos peleados Nos hemos pasado en el 2003 Estábamos todos peleados El grupo de Pichot Con Con otro grupo O sea Los que hacían Televisión con Fox Había Y cuando hacía Tres semanas Estaba todo bien Si hoy se hemos ganado Ese drop O esa patada O no tira Fede Mendes Por el largo El line Y entra Keith Wood Y por ahí Estamos hablando De que gran mundial 2003 Desgraciadamente O afortunadamente El deporte Es así Una puntual Para cerrar temas mundiales Contame cómo fue El entretiempo Del partido Contra Samoa En el 99 Ese vestuario de haber sido Ahora a la distancia Haber sido muy gracioso En ese momento No, es que había No fue tan A ver Fue difícil Pero Es que teníamos Una admiración Por Alex Que era muy grande Alex Wiley Era nuestro entrenador Es como que Él en ese momento Nos Nos cachetea Con nuestro Con nuestra Actitud defensiva Del radio argentino Es como que Nos despierta algo De confianza Por un lado Más agresivo Y saca Lo mejor de nosotros Desde ese lado Yo me acuerdo Que salía a jugar El segundo tiempo Con otro Digamos Sin Sin esperar Sin especular tanto Si no son más protagonistas Y se notó Pero bueno Putiharo Todo lo que estaba Un tipo Que no estaba Acostumbrado a sacarse No, no No Bien Te hago Un ping pong Racbístico Sé que es difícil Las preguntas son Imposibles Que me contestes Lo que vos Te dejes en la cabeza Decímelo Primero Si te venga a la cabeza Mejor jugador Con el que jugaste De compañero Felipe O Juan Bien Crack los dos Los dos Increíble Indiscutidos Bien El jugador más áspero Que enfrentaste Ya sea compañero Compañero en entrenamiento O rival El turco Simes ¿La ligabas siempre? El turco áspero Sí, ásperísimo El turco Simes Sí El jugador más insoportable Dentro de la cancha Matt Dawson Uff Nos matábamos El otro día Nos encontramos en Japón Y nos decíamos Insoportables los dos ¿No? Sí, insoportables los dos A él le hicieron una nota Y te dijo lo mismo ¿Sí? No, no Digo yo Seguro Muy bien Te voy a hacer Ahora sí Un ping-pong Por afuera del rugby La uno es ¿Cómo eras como alumno? Era bueno Rebelde Decían las maestras Pero El colegio siempre bien Pero Me portaba Era un poquito inquieto Bien ¿Las dos mejores vacaciones Que hiciste? Pinamar Toda la vida con mi familia Muy bien ¿Y eso lo mantienes? ¿Tratás de mantenerlo? Sí, lo mantengo ahora Cambiado Pero siempre con familia Y después con mis hijas En España También es otro lugar Que tenemos como un lugar nuestro La tres Videojuego preferido Y tu apodo es ficha Es difícil Por los fichines ¿Sos de la época De los fichines como yo? ¿Cuál era el...? Tengo tres etapas City Connection Kung Fu Master Y Double Dragon Son los tres que te podría nombrar El doble El doble Dragon Con mi hermano Estábamos todo el día ¿Juegan de a dos ustedes? Sí, sí ¿Lo ganaste? Azul y rojo Sí, lo terminé en mil veces Yo llegué a la pantalla final Y siempre me quedó eso No, no, tengo Es más, lo tengo en casa Tengo, lo tengo Que en la pantalla final Es un salón Que además es un señor Con un ametrallador Sí, lo tengo Lo tengo Un ametrallador Amarillo creo que Me mató el señor Con un Kung Fu Master Es espectacular No entiendo cómo No lo dan en la escuela Eso Estamos de acuerdo Cuatro ¿A qué famoso te pareces? O te joden Que te pareces O te hayan confundido No, yo entro a Kino y Rips Pero no tengo nada que ver Pero bueno Ah, te han dicho La cinco ¿Cuál de los que haces Es hogareños Es el que mejor te sale? No, soy un desastre Un desastre Un desastre No, pero hay algunos Que no necesitas habilidad Y lavar los platos No, no necesitas nada Sí, no Bueno, sí Me acuerdo Cuando nos portábamos mal Nos lavábamos nosotros los platos Siempre en casa Lavábamos los platos Pero el pésimo Lavar el plato Pare tan peor Que cuando lo lavaba La seis ¿En qué otro deporte Creés que hubiese sido bueno? Eh... El squash Muy buen deporte El squash Capaz de las rodillas Y la cintura La cintura te liquida Muy bien Me dijeron que Kike es muy bueno Kike juega muy bien No te gana 6-0 Y te tiran No, le gano yo La raqueta de squash Es más brava Si te la tiran por la cabeza La siete ¿Corte preferido en el asado? Bife de chorizo Espectacular La ocho ¿Grupo musical preferido? Uf Tengo varios Los auténticos decadentes Para bailar más Andrés Calamaro Para escuchar las poesías Y los babasónicos Para darle un poco de flow Muy bien Buen podio La nueve ¿Hincha de? Boca Juniors ¿Lo estás siguiendo? ¿Lo seguís? Sí, poco El fútbol no es lo mío Pero lo sigo Para, antes que me olvides Te lo voy a acabar Ahora, sos muy amigo de Verón Y siguen con esa amistad De la época de Inglaterra Sí Desde Manchester Nos hicimos amigos Y ahora somos muy amigos Bien El estadio está bueno Para el rugby Increíble Ojalá podamos jugar un partido Estadio de Aisí Increíble Aparte para la gente Primero que La Plata Es un lugar donde Está No sé La concentración más grande Afuera de los clubes tradicionales Ellos dicen que son La capital del rugby Puede ser Puede ser, sí Se lo merecen ¿Y el estadio se banca rugby? Sí, va a estar buenísimo ¿Sí? Ya lo estás confirmando No, no Va a estar buenísimo Si llega a pasar Creo que están hablando Con el Cerrato Están hablando con la Guarda A ver si pueden hacer algún partido Muy bien Para contarme alguna historia divertida Cortita de Manchester No, Manchester Hemos estado Una fiesta de fin de año Siempre lo cuenta Sebastián O yo Que terminamos A las peleas Entre los argentinos Y los ingleses Felipe un poco sacado Arriba de Beckham Moviéndole el pelo Y decía Nos van a matar a todos ¿Y lo vas a guinsar? Sí, lo vas a guinsar Y sacándole el gorro Escapándonos con el gorro De David Beckham Felipe ríndose Verón No se lo devuelvas Y pasando una noche increíble En un En un Antro Ahí en Manchester Que fue muy divertido Muy bien ¿Dibujo animado Favorito de tu infancia? Uff La carrera de los autos locos Espectacular Qué grande Los hermanos Los hermanos Macana Pierna Argo Yuna Y varios más Perno Pernamur Profesor Lokovich Espectacular La once Golosina preferida Bananita Dolca Y los Habana Espectacular Doce Mateo Café Mateo Muy bien Trece Gusto de helado preferido Banana de la crema Y dulce de leche De blanca nieve Si es posible Excelente Y el prohibido Si alguien Te cae a tu casa Con un kilo de helado Y te pidió Moca Lo mato Moca no va No se te liquida Acima te invade Al resto O pasa de uvas al run Ruma Y uno de esos Se va Se va Lo echamos de casa Muy bien Catorce Kenia Tu ídolo en infancia Adolescencia Deporte Músico No vale familiar O ya hablamos De tu viejo Musicalmente Una mezcla entre Los Beatles Y te diría Que Los Doors Me agarró en un momento Pink Floyd Esos tres grupos Eran los que más Tenían más idolatería Y en la parte deportiva Yo creo que Diego Maradona Fue una persona Que la verdad Que Lo tenía Como Lo admiraba Y Michael Jordan También en un momento Fue alguien que Que digamos De chico Era Cuando era adolescente En los noventas Era un monumento La quince y última ¿Tienes algún toque? Trastorno obsesivo compulsivo No ¿No? Me gusta mucho el rugby Muy bien Ya para ir cerrando Estuviste en su momento En política En política nacional Te fuiste desencantado En provincial Sí ¿Tenés ganas De en algún momento Volviste? Por ahora no Siempre estuvo mi inquietud En ese momento Con Mario Danévez Que entendí un poco Que no estaba preparado Para lo que era No lo desleal De la política Pero así las cosas Que uno no comulga Ahí no hay códigos Ahí se pega y se pegó Exactamente Entonces No Por ahora no Bien Por ahora Deja la puerta abierta Muy bien Pero ahora Que hay Deportistas Si siempre Bueno Pero quizás ahora Están los de tu generación Quizás Antes siempre Era una generación Sí O lo ves a Matías Lámez Que ves un tipo Viene también del deporte Ves un pie muy bueno No la verdad que Pero no Todavía no Yo estoy con World Rugby Sí Yo tengo que decir Que hago World Rugby Bien Y si en febrero Decís Bueno no estoy para esto Me bajo Como dijiste vos No más política De rugby Me quedo acá Te ves Como entrenador Te ves No lo sé Es que no sé Colaborar con el club seguro Como hago un poco más presente Pero después no sé El rugby seguro En algún lado sí ¿Pero nunca te picó el bichito De ese entrenador? No 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 sé que no Bueno Muchas gracias Por esta Hora de entrevista Fue un placer Y gracias a vos Gracias a Ustín Por esta linda charla Y a ustedes Por escucharnos Recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Somos Arroba15podcast 15 con números romanos En Instagram Twitter y Facebook Y también se pueden suscribir Gratuitamente a nuestros canales De Spotify Apple Podcast Y Youtube Para escuchar este programa Y los 49 anteriores Gracias por acompañarnos En este primer año Nos reencontraremos En el próximo episodio Chau 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 Gracias por ver el video.